Dicen que la naturaleza es sabia, si tenemos dos riñones es porque nos hace falta, si tenemos dos ojos es porque nos hace falta, los oídos dos hace falta, pero a la hora de donar un riñón, ¿la persona puede vivir con un solo riñón, doctora Marcela Munizaga? Por supuesto que una persona puede vivir con un riñón, ese riñón va a cumplir la función de los dos y si vamos a exponer a esa persona que ha sido donante o que es monorrena por distintas situaciones, por una patología o porque simplemente nació con un solo riñón, uno va a controlar ciertas cosas en esa persona, un control periódico de la función renal, que no esté hipertenso, el consumo de sal, el estado de nutrición, se hace actividad física, es decir, va a ser una persona que va a requerir controles, pero se puede vivir normalmente con un solo riñón. Cuando, en esto de donar riñones, en esto de la donación en general, uno no puede dejar de comparar, en el caso de la, lo sabes como médica, en el caso de la mujer, con la cantidad de óvulos que se forma dentro, que se forma la mujer dentro de la panza de su mamá, como lo fue perdiendo aún en el parto y como a lo largo de los años va excretando, si vale el término, esos óvulos hasta que se terminen. Lo mismo pasa con el páncreas, uno tiene una vida licenciada, digamos, y se gasta el páncreas antes. ¿El darle el riñón, el doble de esfuerzo, lo gasto antes? Es que justamente, si nosotros lo sometemos a situaciones en las que no lo vamos a forzar, es decir, no lo sometemos a una situación de obesidad, de falta de ejercicio, de una ingesta excesiva de proteínas, de una ingesta excesiva de sal, va a sobrellevar la función a lo largo de la vida de esa persona sin complicaciones. ¡Gracias!